Hola buenas ideas, en este video les voy a mostrar lo que sucedió hoy, que me fui a quitar el yeso, pero cogieron cosas como esta Lo que sucedió fue que llegué al hospital, me dijeron que no me podían recibir, que es que porque tenía, si ven, como ah usted es pobre, no, no lo recibimos Entonces yo como así, pero es que si aquí me pusieron el yeso, aquí me lo debían quitar Miren que no, que había salido una nueva ley y que no me podían recibir, solo a mujeres embarazadas Que momento tan raro Como no me he quisido quitar eso, entonces yo dije no, pues a la verga, voy a ir al parque Bueno, como no me quisieron atender ni quitar ese yeso, fuimos al parque y me relajé ahí un rato porque hace como un mes no veía el sol, salí mamá, salí a la calle, vean, estos niños hasta que no hay que ver una pata en esa tabla no quedan contentos Luego dije yo, no pues, entonces voy a ir a la casa de los abuelos de Espinosa Y dije no, yo me lo tengo que quitar de alguna forma Entonces llegamos a la casa de Espinosa y empezamos con la extracción del yeso Vamos a ver que tal nos va, vamos a meter agua caliente acá Mamá, espere, mamá, espere, me tiempo, espere, que no le he hecho bien Está muy caliente y usted mismo lo tocó, así que si no le deshace los vellos, se le derrite la piel, mentira, ¿no? No, 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 eso se le va a echar por encima del yeso, no se le va a echar la piel, güey Pero, oye, écheme en el dedito, en estos dedos a ver si me... Ay, los dedos, man Ay, no, 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 espere, espere No, no, hágale, hágale, hágale Sí, 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 sí Sí, pero suave, suave, que me da miedo Uy, me da miedo Uy, no, uy, vea que esto acá no se derrite, tío Por eso Yo no sé Sí, qué mierda Y si por dentro, sí Yo no soy seguro de nada, pero hágale Ay, mamá Perdón por esta vida tan loca Uy, Brian, no Qué miedo Ay, no, no, esto no, esto no lo puede ver es nadie No, a nadie, oiga, es que ustedes se quieren morir o qué No Uy, no, quité, no, no, yo lo sé No Vean, sí, sí, es más seguro Me está practicando para cuando le duele ¿Cómo no quitarse un yeso? Mi pie Mi pie El precioso Ya querían cobrarme 55 mil por esta bobada Uy, 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 espera que se me duele un poquito Ay, uy Ay, uy Qué bien Uy, lo estoy enamorado Uy, uy Ay, uy Uy, será que eso sí estará bien A ver, y los pelos Y este es el resultado Bueno, después de haberme lo quitado Se me fue muy difícil empezar a caminar otra vez Pero, luego cogí un poquito de confianza Comencé a moverle un poquito más Y también me encontré a un amigo de la infancia Que es John Ay, no Ay, no Y yo dije, no, listo Ya, vamos al supermercado A mercar Fuimos, hasta me quería montar en una bicicleta John Tiempo sin verlo, John ¿Espinoza? Es que sí Recordando viejos tiempos cuando uno estudiaba John ¿En cuánto está la natilla? Oh, hasta en 7300 Oh my God Ya no quiero natilla hasta navidad John ¿Está bien o está mal? No, muy malo Bueno, llegamos El abuelo de Spinoza me mostró que tenía como 30 guinces en cada tobillo Y yo quejándome por uno del pie izquierdo Y el abuelo me decía, usted es mucha loca Eso no me lo dijo, pero bueno Digamos que me dijo eso Oh my God Güey, ¿cómo va con Manuela? Vea pues como Usma se levanta Es marica, ni siquiera está acostumbrado Vea como se dan Güey, ¿boha? ¿Eh? Va, va, me atrae un poquito de agua Bueno, estoy, no es que yo estoy Cu, 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 cu Y desvíen, estoy molestando Ah, uy, va Otra La costumbre Y así es como no se debe quitar un yeso Espero que este video les haya gustado Les voy a dejar las redes sociales Bueno, en el Instagram Todas las redes sociales en la descripción Acá el Instagram Nada, espero que les haya gustado Si quieren que vuelva a montar a Skate Denle me gusta Y nada, nos vemos en otro video Compartan esto hasta con Manuela Ay